El pulso, el corazón palpitante, la sangre que emana de una herida. Todas las partes del cuerpo dependen del flujo regular de la sangre impulsada por la bomba de la vida, el corazón, el gran motor de nuestro cuerpo. El cuerpo humano es como una máquina viviente, con una serie de sistemas integrados cada uno desempeñando un rol. Gran parte de su fascinación y complejidad reside en cómo interactúan estas partes y en cómo dependen unas de otras para funcionar y sobrevivir. No hay nada tan familiar y a la vez tan misterioso, tan fascinante en su funcionamiento, maravilloso en su mecanismo, exquisito en su gama de sentidos y sorprendente en su capacidad de comprensión. Esta máquina perfecta nos permite caminar, correr, brincar, jugar. Nos embarcaremos en un extraordinario viaje visual a través de nuestro cuerpo. Esta no es solo la historia de una vida en concreto, es el relato de nuestra existencia contada desde una perspectiva única, desde el interior de un organismo vivo. Un mundo que ahora podemos explorar en tres dimensiones como nunca antes. Nos adentraremos en el complejo funcionamiento interno de células, tejidos, órganos y sistemas de esta máquina compleja, que es el resultado de millones de años de evolución, y que es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en su interior aún no desconciertan. Prepárate para esta travesía fascinante por el cuerpo humano, la máquina perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!